Bienvenidos nuevamente Mi bomba Pedrojo ya no funciona para llevar agua Pero aún funciona el motor Hoy voy a realizar una fresadora con él Este tipo de motor tiene una potencia de medio caballo de fuerza Y 3450 revoluciones por minuto Por lo que nos servirá perfectamente Como verás, este tipo de bomba tiene uno de los lados del eje más largo que el otro Por eso es necesario rotar las tapas de forma que el lado largo sobresalga Ya que allí haremos la rosca donde irá el mandril de sujeción Acá, usé un dado de tarraja de media pulgada como puedes ver No, no 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 No, no, no no Si, si, si No, no! No, no me he muayaaaa Si, si, si Ya cambiamos las tapas del lugar y ahora el eje donde hicimos la rosca sobresale y podemos colocar el mandrillo. Probamos que esté balanceado y podemos proceder. Este tipo de suspensión tiene dentro un eje muy fuerte de 12 milímetros de espesor. Necesitaremos dos para nuestra fresadora. Puedes ver como conseguí un torno muy económico en el enlace arriba y a la derecha. Si no tienes uno, lleva a un taller las medidas que ves en el video y te lo hacen muy rápido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El tubo usado acá es tubo de electricidad. De tres cuartos de pulgada. ¡Suscríbete! 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 Con esta apresadora hecha en casa, no solo puedes rebajar la madera y hacer acanaladuras. También, puedes usarla como taladro para hacer perforaciones precisas de 90 grados. ¡Gracias!